Hola Titanes, ¿cómo están? Soy Carlos Junco y sean bienvenidos a un nuevo vídeo, este vídeo va dirigidos para ustedes hermanos latinoamericanos, ¿por qué? porque hoy vamos a hablar del top 11 de razas latinoamericanas más increíbles, perros de pura sangre de américa, desde México hasta el sur de Argentina, algunas reconocidas por la FCI, otras reconocidas por su país de origen, algunas razas nativas de acá de américa, otras descendientes de los perros que trajeron los españoles, los conquistadores, entonces vamos a hablar de cada una de ellas, por favor que sin todo el vídeo suscribasen y no siendo más vamos a empezar. Número 11 Mucuchíes, también conocido como perro gocho o perro de los páramos, es una raza muy importante en la historia de Venezuela, su país de origen, ya que de esta raza era Nevado, el perro que acompañó al libertador Simón Bolívar, este can escoltó a Bolívar en sus diversas campañas libertadoras e inclusive le salvó la vida a Simón, invistiendo al atacante ocasionándole la muerte, este perro es de ascendencia de razas como el mastín español, mastín del Pirineo, perro ovejero y posiblemente del perro de montaña de los Pirineos, sus principales características son, es un perro de gran tamaño, constitución robusta, de aspecto agradable y cierta imponencia, de color completamente blanco, blanco con manchas en variados tonos de color miel y blanco y también manchas negras, su temperamento es fuerte, es muy activo, es manso y amoroso, puede llegar a ser agresivo con extraños. Número 10 Terrier chileno, también conocido como ratonero terrier chileno, terrier de pelo liso y erróneamente llamado fox terrier chileno, es una raza que se popularizó gracias a la tira cómica Condorito, ya que Washington, el amigo fiel de Condorito, era un ejemplar de terrier chileno, reflejando el carácter alegre y leal de esta raza. El terrier chileno es la primera raza reconocida en Chile y también por la organización internacional Alias Canine Worldwide, es una raza que se desarrolló a partir de cruces entre fox terrier de pelo liso y ratonero bodeguero andaluz. Perro de taña pequeña, de color blanco, acompañado de marcas negras y cafés, de pelo corto, de temperamento dócil, alerta y enérgico. También tiene una gran capacidad de adaptación. Número 9 Dogo guatemalteco, reconocido solo por la asociación canófila guatemalteca. Las familias necesitaban un perro guardián que protegiera sus hogares, creando al Dogo guatemalteco, una raza con características de protección y perro vigilante que está al pendiente y alerta frente a cualquier situación que se ocasione. Los registros de su existencia datan de 1950, resultados de cruces entre bull terrier inglés, dálmata y boxer, con características como perro de talla mediana, de color blanco, con algunas manchas negras o pardas. Es un perro altamente sociable, excelente perro de compañía, leal y protector de su familia. Número 8 Sabueso fino colombiano. También conocido como Sabueso tinajero, chapolo, bramador y aullador, dependiendo de la región del país. Este perro también tuvo que ver con Simón Bolívar. Este can le salvó la vida ya que le avisaron que venía el enemigo y el libertador huyó a tiempo. Se creó por selección funcional, a partir de perros tipo Sabuesos que llegaron con los conquistadores, entre ellos el Sabueso español, Sabueso suizo, entre otros. Tiene orejas largas, es de tamaño mediano, de pelo corto y áspero, posee muchos colores. No puede ser de un solo color. Es un excelente cazador llegando a ser obstinado. Buen perro de compañía y excelente con los niños. Número 7 Chihuahua. A partir de aquí iniciamos con las razas reconocidas por la Federación Cinológica Internacional, FCI. También conocido como Chihuahueño, uno de los perros más populares del mundo, apareciendo en comerciales de Taco Bell, inclusive Paris Hilton tenía uno. Se considera la raza más pequeña del mundo. Recibe el nombre del Estado Mexicano de Chihuahua. Se dice que era un perro salvaje, siendo capturado y domesticado por indígenas durante la época de la civilización tolteca. Es un perro de cuerpo compacto, de cabeza a manzanada. Cola moderadamente larga, llevada en alto, arqueada o de semicírculo, con la punta dirigida hacia el lomo. Existen dos variedades, la de pelo corto y largo. Puede ser de cualquier color, excepto mirlo. Es de temperamento vivaz, alerta, inquieto y muy valiente a pesar de su tamaño. Número 6 Terrier brasileño. Utilizado para la caza menor, como perro de guardia y compañía. Muchos jóvenes brasileños estudiaban en Europa y regresaban a Brasil con perros terrier. Estos se apareaban con perros locales, dándole origen al terrier brasileño actual. Es de tamaño esbelto, bien balanceado, de estructura firme, pero no demasiado pesada. De pelo corto, liso y fino. De color blanco, con marcas negras, azules o marrón. Es un perro que siempre está en movimiento, alerta, activo y sagaz. Es amigable y gentil con los conocidos y desconfiado con desconocidos. Número 5 Perro sin pelo del Perú. Conocido como perro calato, chimo, viringo, entre otros nombres. Es un perro tipo primitivo clasificado por la FCI estándar 310. El congreso del Perú incluyó esta raza como patrimonio de la nación peruana. Orgullo peruano. Es un perro peruano sin pelo de raíces muy antiguas. Aparecen artefactos hallados en yacimientos arqueológicos pre-incas que datan del año 500 antes de Cristo. Inclusive se han encontrado movificados en las tumbas de los nobles de la época. Es un ejemplar esbelto, elegante, cuyo aspecto expresa velocidad, fuerza y armonía. Sin parecer tosco. Solo tiene algunos pelos en la cabeza y punta de las extremidades. De temperamento noble y afectuoso. Siempre está despierto y alerta. Con extraños se torna desconfiado y guardián. Número 4. Cholo escuintle. Casi como escuintle pero no. También llamado perro azteca. Perro sin pelo mexicano. Pelón mexicano. Y no debe ser confundido con el perro peruano sin pelo. También es un perro tipo primitivo clasificación FCI 234. Aunque el gen dominante de esta raza es la ausencia de pelo, algunos cachorros nacen con pelo. Dividiéndose en dos variedades. La variedad sin pelo que es la ausencia total de pelo y la variedad con pelo que presenta pelo en todo el cuerpo siendo escaso en el vientre. Este perro era un manjar para los indígenas mexicanos quienes lo consumían en ceremonias especiales como rituales sus creencias y fue considerado como el representante del dios Zolox. Es un perro silencioso y tranquilo, alegre, alerta e inteligente. Número 3. Cimarrón uruguayo. Es un perro tipo dogo que se utiliza para trabajar con ganado, caza mayor, especialmente la del jabalí. Y también es un perro de guardia. El origen de este perro es incierto. Se sabe que desciende de los perros introducidos por los conquistadores españoles y portugueses. Estos perros fueron abandonados en Uruguay, los cuales se cruzaron entre ellos y las crías fueron sometidas a una selección natural donde solo sobrevivían los más astutos y fuertes. Naciendo así el cimarrón uruguayo. Es de talla mediana, fuerte, compacto, con un buen esqueleto, musculoso y ágil. De color bayos y atigrados en cualquier variedad. Es equilibrado, sagaz y de gran coraje. Número 2. Fila brasileño. Originario de Brasil, clasificado por la FSI registro 225. Es un perro de talla grande. Desempeña labores como guardián de propiedades, caza mayor, protector de ganado vacuno y durante la esclavitud utilizado para atrapar esclavos fugitivos. Es una raza típicamente molotoide. Estructura ósea poderosa, conjunto rectangular y compacto. Aunque armonioso y bien proporcionado. Una característica fundamental es la piel suelta en todo el cuerpo, especialmente en el cuello. Se originó probablemente de cruces entre mastín inglés, antiguo bulldog y blonde howl. Y otra teoría dice que desciende del mastín español. Es muy conocido por su extrema cautela con extraños y la rapidez con la que actúa para defender a su amo. Número 1. Y terminamos con el campeón de campeones, el dogo argentino. A pesar de que se ganó la fama como perro de pelea, es un perro extremadamente cariñoso con quienes considera su familia. Además no se molesta que los niños de la caza jueguen con él. Fue desarrollado por el médico argentino Antonio Norez Martínez, quien anhelaba un perro para la caza mayor de animales como jabalides, pecarides, pumas, entre otros. Creando esta raza partiendo como base el perro de pelea cordobés. Este can era producto de cruces del bulldog y bullterrier. También se le sumaron muchas más razas como el mastín de los pirineos, dogo de burdeos, entre otras. Ya para 1947 la raza ya estaba creada y estabilizada. Es un perro atlético de proporciones armónicas, de poderosa musculatura, es ágil, su aspecto exterior da la sensación de potencia, energía y fuerza. Íntegramente blanco, puede tener solo una mancha oscura en el cráneo. Es silencioso, buen olfato, fuerte, rústico, sobre todo valiente. Jamás debe ser agresivo con los humanos. Se entrega a su amo sin condiciones ni reservas. Bueno gente, hemos terminado. Déjenme en los comentarios qué raza hicieron falta, qué les pareció y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. Ay, suscríbase.